Seguimos con todo el ritmo, ahí estaba tremendo temazo musical, Chimbombazo, Chiquillo, un aplauso, compadrito, a tirar para arriba, están disponibles ellos para todos los eventos. Ahí en su canal de YouTube también encuentran sus canciones, los contactos para que puedan contratarlos para diferentes eventos, para Chimbombazo, un cordial saludo. Vamos a escuchar a este cantante de esta agrupación nacional que nos trae este siguiente tema musical a esta hora bien movida, como es Noche de Brujas, que nos trae el tema Me Gusta Todo de Ti, aquí en la granja del tío Lalo, recuerda de lunes a viernes desde las 11 hasta la 1 de la tarde. Vamos a las canciones Noche de Brujas.